...empezamos bien el programa de hoy... ...no viene nadie ¿no?... ...no os exagero, llevamos 15 minutos dando vueltas... ...bueno a lo mejor un poco menos, 10 minutos... ...dando vueltas aquí en un pueblo de la provincia de León... ...Vegallina de Órbigo... ...yo no lo conocía, así que mira, por lo menos estoy haciendo turismo... ...porque nos hemos perdido, nos hemos perdido... ...y el problema es que es tan pronto... ...que no encontramos a nadie para preguntar... ...hala, todo el sol en la cara... ...mira, no sé, me tiro por aquí ahora... ...a ver que no me bate... ...bueno el caso es que hoy nos esperan unas invitadas muy especiales... ...yo creo que mi experiencia en la peluquería con Andrés... ...os acordáis, del primer episodio... ...me va a servir para hoy, porque... ...hoy nos hemos venido a probar un oficio... ...no sé cómo calificarlo... ...hoy nos va a tocar esquilar ovejas... ...alguien tiene que hacer uno... ...vamos Miguel, que no te veo moverte nada... ...moviendo esas caderas... ...vamos a averiguar cómo se trabaja en esto de las orquestas... ...que van a las verbenas amenizándolas, sí... ...hoy me voy a poner a currar... ...en un día de fiesta, en un sábado, es que tiene raíces... ...busco a David, que estará por aquí... ¡Muy buenas! David, ¿qué tal? ¿Eres tú? Sí, señor. Hemos hablado contigo por teléfono... ...o sea que nos vais a dar trabajo hoy... Sí, señor. ...vais a hacer currar hoy. Vamos a trabajar un poquitillo en el espectáculo. Pero los días de fiesta no se trabaja, ¿no? Ya veis, hay algunos que ahí tienen que montar el espectáculo... ...no va a ser todo... ...la impresión a alguien la tiene que poner. Esto es una faena, ¿no? No pasa nada. Solo en verano, en invierno a descansar. Bueno, bueno. ¿Curráis vosotros solo temporada de verano? Sí, señor. Luego en invierno yo estudio y... ...y Chuchip es igual... ...igual trabajo o... ...o harán sus cosas, de vacaciones. ¿Vosotros dos solos sois los que montáis todo el espectáculo, todo el estar nivel? Los dos solos montamos el camino en escenario... ...tardamos sobre unas dos horas... ...y luego ya cuando vienen los músicos tardamos otras dos horas en probar... ...y dejarlo todo listo. O sea que una mano no os vendrá mal hoy, ¿no? Nada, hoy nos viene fenomenal encima. Bueno, yo me he traído guantes porque supongo, he pensado, digo, ¿me harán falta? Sí, porque aquí... ¿Me han acertado, no? Sí, señor. Y me he venido de negro porque siempre que veo a la gente del espectáculo le digo, van de negro. Para que no se nos vea mucho. Sí, ¿no? La mierda y para que no se vea... Pues de momento he acertado. Pues me pongo en vuestras manos. Sí, señor. Ahora estoy en una camiseta que tengo aquí. Pues venga, y empezamos a currar. Y empezamos. Vamos a llamar la atracción de aquí de los... del personal del municipio, ¿eh? Pues vais a vestir de Bob Esponja. De Bob Esponja. Esto es más duro de lo que parece, ¿eh? Esto es como una máquina de cortar el pelo, pero un poco más... Exactamente igual. Vas aquí y cojas arrugas, ¿sabes? Eso también ocurre, ¿eh? ¡Oh! Estáis empezando a montar el... el chisme. Sí, sí. Y vosotros luego tenéis que esperar hasta que termine... No, no, de mientras se van haciendo cosas y se ponen los cables. Yo soy técnico en el sonido y él es técnico de iluminación. La faena es que ahora mismo son las 8 de la tarde... Y empezamos a las 12. Tenemos que esperar hasta que terminen los músicos de tocar para recoger otra vez, ¿no? O sea que nos van a dar hoy aquí las caras de mi... Sí, las 6 de la mañana. Sí, las 6 o las 7. Pues toma una camiseta. Camisetita. Venga, al asunto. ¿Por dónde vamos a empezar? Vamos por aquí a sacar... A sacar cosas de aquí. De las bodegas. Aquí, por ejemplo, guardamos pues las escaleras y el andamio donde luego ponemos la mesa de luces y la mesa de sonido. Pues nada, a currar, ya ves. Nos vamos a echar hoy pues cerca de 10, 12 horitas aquí, por la gracia. Pero luego nos echamos un baile, Marquina, ¿eh? Claro, con las manos. Aquí en verano todos los días de la semana no, ¿no? En agosto poco descanso. Tendremos este año igual 4 días de descanso en todo agosto. Ahora vamos a subir el techo y vamos a sacar el suelo. Oye, ¿y tú cómo empezaste en esta película? Pues mi primo, que montó una empresa de espectáculos, el grupo Q, es de Belilla, y él tenía una orquesta pequeña y se hizo representante, creó la orquesta. Pues creciendo y dijiste. Pues creciendo poco a poco y ahora se dedica a representar y con la orquesta, que es suya. ¿Va a ser muy duro mi jornada de trabajo? Nada, no mucho. Lo malo de esto... ¿Son las horas? Sí, son las horas. Que te tiras esto del verano fuera de casa y todo. Cuidado ahí. Pues aquí cada día hay que amoldarse a una plaza diferente. A lo que sea, ¿no? Porque no tiene en todos los pueblos la misma... Venís antes, ¿sabéis cómo es la plaza? No, tampoco. Nosotros venimos a... No se puede venir a esta historia. Claro. También en esta plaza está bien, porque no tienes ningún árbol ni ninguna farola que te estorbe. Ahora toca lo duro, digamos. ¿Cómo es la parte más dura del curro? Bueno, este año sacar los altavoces y bajarles como les bajamos con las grúas no supone ningún problema mayor. Ten cuidado ahí con la mano. Coges una aquí, adelante, con la rueda. Un poco más aquí, al medio. Vale. Y esto le llevamos también al medio. Pues esto a mí me diga lo que quieras, lo peor es recoger de fuerza. Sí, luego a las... Es lo más duro. A las 6 de la mañana cuando se va todo el mundo para la cama y te quedas aquí... ¿A ti te toca empezar otra vez? No otra vez, porque está bueno. Sí, tiro. Y andando. Está bien ir a mirar a otras orquestas para ver qué cosas nuevas tiene. Y ir innovando un poco. Pero vas de trabajo, ¿vas a fijar? Sí, también, sí. Y a veces de juerga también, pero siempre se echa un ojo también al trabajo. Vale, ahora esto le vamos a bajar. Tiene mucho físico esto, ¿eh? Sí, ¿no? Bueno, sí. Esto de la tecnología es lo que ha cambiado. Sí. Antes había que haber bajado todos a mano y ahora... Pues bajar esto a mano... Bajar esto a mano es una ronco. Sube. O echar un vistazo a todo lo que nos queda por montar todavía. Pues una palita, macho. Levantamos esto primero, boca abajo. Ya le engancharíamos así y ya estaría. Vale, sube. Somos además la atracción de aquí, del personal del municipio, ¿eh? Ahí está. Vale. Estos son dos focos. Les ponemos en las esquinas. Aquí. No ver tanta historia, grúas, pesos y demás. ¿Tiene también sus historias? Sí. ¿Tiene de vez en cuando? Algún día hay algún accidente. También por el cansancio, más que nada. Pero luego ya al final de verano ya lo hacéis mecánicamente. Ya no te das cuenta. ¿Cuánto verano está tocado? ¿Te has chupado tú aquí haciendo? Pues llevo ya con este, es el cuarto año. Hay que tener un poco de agilidad. Lo que es el camión en sí, el escenario, les venden ya hecho. Luego el escenario, pues cada uno también... Luego tú adaptas a lo que... A lo que más le guste y a... Y cada uno, pues eso, le pone, le intenta poner más bonito, digamos, que de al lado. El del vecino de al lado. Claro, porque vosotros supongo que además tendréis en el tema este de las orquestas en verano competencia a toda la del mundo, ¿no? Sí, muchísimo. Habrá que ir, reafinar y hacer de todo para que te contraten a ti y no al vecino, claro. Hay que jugar con los precios, hay que jugar con todo. Porque si no... Y ahora encima que tenemos a los pueblos como están... Sí, verdad, eso también es verdad. Sin un duro, espérate que des una mano. Sí, coja allí, tiene un asa. Sí, venga, está. Ya es. Ahora lo vamos a enganchar ahí en aquella grúa. Gíralo un poco más para allá, cuidado con la cabeza ahí. A ti luego no te tocará salir en la orquesta ya, ¿no? Sería lo que faltaba. No, fui al cabo en día. Yo a montar y abajo con las luces. O sea, que sois aquí un poco de todo. Luego Chuchi está con la mesa solida y aquí te toca con la luz. Y Chuchi también, además, es el conductor del camión. O sea, que aquí hay que hacernos de todo. Aquí hay de todo. Y hay que estar pendientes, pues, dándole conversación por las noches, porque se hacen largas las carreteras y... Claro, es que nosotros pensamos, digo, bueno, es que luego encima, cuando terminéis, te dura la verbena, a lo mejor te da tiempo a echar en la cabeza. No, no, aquí tenéis que estar, aquí. Hay orquestas que sí que llevan un conductor, que el conductor durante la actuación, pues, se echa a dormir. Pero aquí no, aquí nos toca hacer de todo. Joder. Coge aquella grúa y esto estaría listo. ¿Hay sitios donde me apetece más ir, donde se trabaja mejor que todo? Sí, sobre todo hay sitios que la gente es joven, hay gente, nosotros tocamos música más para gente joven y sí que se agradece cuando hay pueblos como mucha gente joven, que les gusta la música y están muy animados, sobre todo la zona de Segovia. Lo mejor, no te va a engañar el dinero. Lo peor, las horas de trabajo que son muchas y los días que son muy seguidos y no descansas casi nada, pero eso, es una temporada corta, solo es el verano y no pasa más. A ver, cuéntame, ¿qué zonas en Castilla y León son más agradecidas para esto? Buah, ahí ya me pilla. Nosotros somos de la zona de Palencia, así que en Palencia siempre aquí en casa siempre nos trata muy bien, pero sobre todo en Castilla y León, en Segovia, en Salamanca también. Nosotros nos movemos ámbito nacional. Aquí no miréis que es donde, esto es lo que no se tiene que ver de las actuaciones que veis, esto no se ve. Esto no se ve. Esto luego son los camerinos de las cantantes y del cantante. El espejo que ya ha sufrido alguna otra caída. Oye, demasiado aguanta ahí el pobre. Listo. Esto es por ahí y la sacamos por allá. Ya va tomando forma, ¿no? Sí, sacamos las sillas, las sillas las colocamos en el camerino. Pasa, pasa los camerinos. Aquí es donde se cambian las tías buenas, estas que vemos, las tías bonorras, aquí. Las maletas de los cantantes con la ropa. Se lo traen todo aquí, para el camerino. Lleva las a aquel de allí, que es el de las chicas. Pues no era allí, es aquí donde se cambian, ven, ven. Aquí se cambian, pero no se puede ver, no se puede mirar. Bueno, yo creo que ya hemos encontrado el sitio. Nos han dicho que es por aquí, hay un coche, hay ovejas. No puedo andar muy lejos la cosa. A preguntar. Hola, buenas, Alfonso. Alfonso. Sí. ¿Cómo estás? Yo soy Miguel. ¿Qué tal estás? Encantado. ¿Tú eres esquilador? Sí, señor. ¿No lo ves? Estamos preparando aquí. No sabes las vueltas que he dado para encontrarlo. Sí. Pero bueno, sí, sí, me ha costado un poquito. Me ha costado un poquito, esto está desmano, pero bueno. ¿Podría convertirme yo en esquilador? Sí, todo es posible, ¿no? Yo no sé, tú sabrás. Al menos tener ganas. ¿Es tan difícil, es muy difícil o qué? No. ¿En una jornada se puede convertir en... No. Yo sería capaz de esquilar una abeja hoy. Ah, ¿en una jornada sí? ¿En una jornada sí? ¿En una oveja sí? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Es muy duro o qué? Sí, es muy duro. Un trabajo muy físico. Sobre todo físico y después de, bueno, resistencia, de habilidad. Sí, porque vosotros, yo he visto alguna imagen en tal y vais a una velocidad endiablada cortando lana y tal. Sí, pero eso es como todas las profesiones, ¿no? Maña, ¿no? Se va cogiendo maña con los años. Vale, vale. O sea, es una técnica que siempre son las mismas posturas igual, las mismas llaves a la oveja con las piernas para que no se mueva. Y después de esa técnica siempre los mismos pasos, después ya es habilidad, experiencia, rapidez cada uno. O sea, es práctica, práctica y práctica. Con lo cual hoy lo voy a tener complicado. ¿Y cómo madrugáis tanto? Ah, pues hay que empezar pronto. Los días hay que empezarlos pronto, ¿no? Mi cachilamar, si es que madrugáis no están puestas las calles. Si no es venido de noche. Aquí en este pueblo las ponen muy pronto, ¿eh? Mi cachilamar, salada. Nosotros empezamos, yo concretamente empiezo en marzo más o menos, hasta septiembre por ahí más o menos. Y el resto de los meses vivo de eso. Primero lo esencial, preparar motor, máquinas, todo, colocar todo bien. Preparar toda la máquina. Poner esto que parece que no, pero es muy importante que esté bien puesto para que las ovejas entren bien y nos den poco trabajo. Esto diariamente se recoge, lo llevamos en nuestro carro a otra explotación y bueno, sí. ¿Qué es eso que tenéis ahí? Estos son unos zapatos especiales para esquilar. La misión que tienen, como ves, no tienen tacón, es estar en el tablero lo más plano posible. Porque al final del día la espalda, si el pie está inclinado, se acaba doliendo la espalda mucho más. Y no resbalar. ¿Esto es el único material, el único equipamiento de seguridad que tenéis? Sí, bueno, no es seguridad, es por comodidad. Ya, por comodidad. Un pantalón especial que lleva como dos pantalones. ¿Cuántos sois en una cuadrilla? En total somos, no, las cuadrillas se van haciendo, depende del rebaño que vayamos a hacer. Ah, depende de las ovejas. Sí, pero en total somos 40 este año. ¿40? Cuando viene uno de nuevas, ¿con qué empieza? Yo le suelo dejar todo, cuando un esquilador es nuevo, que año tenemos un par de ellos, suelo dejar todo para que pruebe. Pues a media campaña de a quién le gusta, pues ya, bueno, motor el primer año se lo dejo yo, pero ya compra sus peines, sus cosas. Ahora lo lleva su historia, su... Y el segundo año, si le gusta y quiere seguir, pues se compra el motor y se compra el motor. ¿Cuánta gente has probado que ha venido, lo ha visto, lo ha probado y ha dicho esto? Unos directamente me prueban porque ven y otros prueban. Generalmente también te digo que la gente, chicos jóvenes que han empezado con nosotros, el 95% sigue. Gente dura, enseñada a trabajar, físico. Hay que tener aguante de momento, ¿no? Hay que estar enseñado a trabajar a un trabajo físico, con un trabajo muy físico. Hay que estar enseñado. Tú cuando tienes experiencia ya, pues lo haces más bien por maña casi, ¿sabes? Pero cuando empiezas, es muy de fuerza, muy de físico, de resistir, de que es en las 7 de la tarde y te hay que seguir agachado y digas, me cago en mierda. ¿Cuántas horas echáis un día normal hoy? Pues bueno, empezamos así como ahora y un día bueno acabas a las... Ahora que son las 7 y media pasadas, las 8 no más cuantos serán. Un día bueno acabas a las 7 de la tarde, las 7 y media, pero un día malo te pueden dar las 9. Y nosotros lo esencial que queremos es acabar el rebaño en el día. ¿Por qué queréis que os diga? A mí esto me está acojarando un poquito. Aquí se trabaja de estajo todos los días. Cobras un día que tengas mal o que hagas poca por lo que sea, cobras poco. Y a bueno, pues cobras más y así. Es decir, y cobras en esos 8 meses, que son más o menos, haces el trabajo físico de todo el año. ¿Cuánto tardas tú en hacer una oveja? Más o menos. Cuatro minutos. ¿Cuatro minutos? Sí, una oveja. Pero es que vosotros lleváis mucha maña ya. ¿Cuántos años llevas dedicado a esto tú? 39. 39. Ya te llevas unas cuantas ovejas desquiladas. Claro, yo sí, no sé ni cómo coger la oveja. Me dará miedo hasta coger la oveja. Vaya tela que me ha tocado hoy. Nada, hoy no vamos a pasar frío, tranquilo. No. No, seguro que no. Esto es como una máquina de cortar el pelo, pero un poco más... Exactamente igual. Lleva el mismo sistema. Cuchilla sobre peina. Los dientes más separados para que deje más largo la... ¿Esto tiene algún riesgo, tiene algún peligro? Metes el dedo ahí, corta eso. ¿Es fácil tener algún accidente, algún susto? No, no. Bueno, esto está, más o menos está, ¿eh? Esta es la parte más esencial de la máquina. Es donde cuentan lo que vas a cobrar. Sí. Bueno, y tú cobras por oveja, ¿no? Sí, sí. Esquilada. Esto es fácil, el pastor sabe las ovejas que tiene el rebaño. Podéis saber las ovejas que tenéis. Al final del día, si están todas, tienen que estar todas. No vale más. A mí esto me va a parecer muy difícil, ¿eh? ¿Sí? Sí. Al principio parece, pero no es bueno. Ahora quitamos los frenos de todas las ruedas. Estas talimas, pues se sacan. A ver. Espera un momento, un segundo. Durante el viaje, pues es normal que hay cosas que se mueven. Que se mueva todo y que se desconoce todo. Ahí está. ¿Ahí? Sí. Las sacamos todas y luego las metemos un poco más para adentro. Vale, ahí vale. Y ahora la grande, la batería. ¿Qué tal has comido hoy? Bien. No hay problema. Vale, pues ya estaría. Esto entre dos tíos tienen que hacerlo, ¿eh? Date cuenta, se dan una paliza buena. Pues para arriba. Ahora esto entre dos, os tenéis que dar una paliza buena, ¿eh? Os tenéis que dar estos días. Nadie te lo regala. Estos días de agosto, de julio, que zume el calor bien a estas horas todavía. Tienen que dar una alegría tremenda, ¿eh? Para trabajar en esto no se puede ser un flojo, ¿sabes? Joder, no, no. ¿En agosto cuántos días seguidos podéis empalmar? 15 días. ¿De 10, de 15? O de que te haces 7 y te queda uno de descanso entre medias. ¿Y con cuánta distancia? Porque tú que te toca conducir. Terminas hoy, por ejemplo, hoy que estamos en Quistierra y mañana en agosto te puede tocar, ¿dónde? Yo no lo sé. Con esta orquesta es el primer año que trabajo, pero vamos, con alguna otra, a lo mejor ibas de Galicia a Toledo. O sea, te metes una kilometrada, además, una jornada en verano, en pleno funcionamiento de la orquesta, entre montas, desmontas, conduces, llegas y tal, ¿cuántas horas te puedes echar a hacer? El otro día, si salí a las 2 de la tarde, llegué a las 2 de la tarde a mi casa, 24 horas. ¿24 horas? Sí, sin parar tampoco ni a comer ni a cenar, o sea, comiendo un mongata en el camión. ¿Pero mucho esto no olvida? Bueno, estará bien pagado, porque si no... Bueno, tampoco, pero luego me deja libertad para hacer otras cosas, ¿sabes? O sea, una vez que he terminado la temporada, yo vuelo. No quiero saber nada. Nada, ¿no? Nada, nada, nada. Hay que tener muchas ganas, porque aguantar todas las horas que aguantamos no las aguanta cualquiera. Ahora enganchamos los polipastos. Marquina, no te preocupes, que hoy ligas. Los de las orquestas siempre ligan mucho. No te preocupes que luego buscamos para que te eches unos bailables en lo que estamos con las luces y el sonido. Esta se va a mover para allá, ¿eh? Vale, para que no se vaya para allá. No, sí, tiene que ir, pero que no de... Que no haya gustado el fondo, vale. Ahí está, Lía. ¿Ahí está? Sí, señor. Tarimas las metemos un poco ya, las colocamos ya. Hay que meterlas, mira, aquí tiene una marca. Como verás, queda poco espacio. Sí, aquí hay que andar... Sí. Hay que moverse como se pueda. Ahora ya, poco a poco, vamos subiendo el techo. ¿Tú tocas? No, yo no. Yo toco la caja en una charanga, que también tiene mi primo. Y además, nada, yo la batería no... O sea, tú vives de las fiestas. Yo sí, yo vivo de las fiestas. El otro día, por ejemplo, que nos fuimos hasta Toledo, pues salimos de Belilla. Nosotros, la orquesta parte de Belilla del río Carrión. Tardamos siete horas al pueblo que teníamos que ir. Así que salimos pronto. Nosotros siempre damos con cuatro horas, cuatro horas y media de antelación... A la verbena. A la verbena, para colocarlo todo y que esté todo listo. Y eso, hay días que... ¿Alguna vez os ha pasado que llegas y por cualquier problema ves que no hay manera de solucionarlo? Que no hay manera, que no hay manera... Por ejemplo, una vez enchufamos en un cuadro y nos entró, estaba funcionando bien y entró de repente... Entraron 3,80. Un pico de tensión de 3,80. Nos quemó un lado de los altavoces y eso a mitad de temporada, a mitad de verano. Así que arreglarlo rápido o de alquiler, coger otro para el día siguiente. ¿Y ese día ya...? Ese día, pues solo funcionamos con un lado. Cuando hay problemas, luego, por ejemplo, también se rompen, se funden bombillas y luces. Hay que ir cambiando, hay que llevar un mantenimiento también. Se lleva mal el no estar con la familia, porque son muchas horas de verano y no estás con la familia. Estás muchos días fuera y no tienes tiempo para estar con la familia en verano. Vamos a subir otro tramo que queda. A mí lo que me alucina es lo intenso que es. O sea, es que os pegáis una paliza desde este mes hasta final de verano. Sí, sí, hasta principios de octubre. ¿Cuántos bolos te podías hacer este año? No sé si los tenías. Este año, 60. ¿60 tenéis? 60, pero yo el primer año que estuve hice 80. El primer año que estuve, en agosto, solo descansamos dos días. Teniendo en cuenta que la última semana de julio la tuvimos entera completa y la primera semana de septiembre también. Cuando paras, ¿qué haces? ¿Por qué dices? ¿Me voy a tirar 15 días a lo mismo? Pues no, yo estudio, estoy estudiando. Estoy haciendo un ciclo superior de electricidad. Y eso, yo en invierno pues estudio y en verano trabajo. Con lo que trabajo en verano pues me pago los estudios en invierno. Tú eres un parto bien aprovechado. Sí, sí, joder. ¿Tú la palabra vacaciones la tienes en tu diccionario? Sí, no, no, no. Yo hace que no tengo vacaciones pues desde que empecé en este mundo. Claro, no te voy a decir nada, pero la gente que tiene familia, parejas, que habrá también. Ostras, soportar esto una temporada de verano... Sí, es muy duro. Lo que pasa es que hay gente que solo trabaja en verano. Son cinco meses... Sí, solo trabaja en verano y luego en invierno pues eso, se busca otro trabajo de invierno, digamos, para no estar tampoco parado. Ha habido muchas rupturas por eso, porque la pareja está en... El chico, por ejemplo, trabaja en una orquesta, igual cantando. Pues el cantante pues siempre es el que más llama la atención y las chicas pues siempre quieren ir a por el cantante, claro. Descanso de la orquesta... Sí, sí, pues por ahí. Bueno, pero los músicos, de lo malo a malo, tienen un horario un poquito mejor, ¿eh? Sí, los músicos vienen, digamos, a mesa puesta. ¿A qué hora llegarán los músicos? Pues no sé qué hora es, llegarán... Son las nueve menos cuatro. Pues a las diez llegará. A las diez. A las diez, diez menos cuarto por ahí. A las cinco terminan, se cambian ni para casa, ¿no? Aquí nosotros los curritos. Cuidado con lo de coger la oveja, porque ellos son uruguayos y en Uruguay coger es una cosa diferente de España. ¿Sabes? ¿Qué pasa? ¿Aquí en España ya cuesta encontrar esquiladores o qué? Empiezo a ver ahora estos años que empiezan a estar las cosas difíciles, empieza a ver, pero hace unos años no había nadie, o sea, nadie, muy poca gente esquilando. Venía gente de fuera, todo. ¿Y vosotros el resto del año a qué te dedicaste, por ejemplo? A esto solo. ¿Esquilas todo el año? Nosotros, aunque no es fuerte, pero desde marzo más o menos, hasta primero de noviembre estamos esquilando. Nosotros nos dedicamos también a arreglar pezuñas de ovejas y en invierno, pues, ovejas que están estabuladas, que no salen de las naves, que crece mucho la uña porque no tiene desgaste, las arreglamos también. O sea, que vivís de las ovejas, no como pastores, además, ni haciendo queso ni como pastores. No, alrededor de ellas, en otras cosas. Se lleve más o menos bien económicamente, pero físicamente ya ves que no se lleve muy bien. Bueno, pues nada, ahora ya... Al tajo ya, aquí no hay más. Bueno, ahora de tirarlas. A ver, ¿cómo la coges? ¿Aquí? ¿Del hocico tiras para atrás? Del hocico la llevas para atrás y esta mano aquí. Cuando tú aprietas aquí, se cae. Yo soy un tío de ciudad, esto me va a salir fatal, ya te lo digo yo. Tú tranquilo, que todo es empezar, igual que tú. ¿Me muere de no me muerde? No, sin miedo, ¿no? Esquilar es fácil, hay que pasarle la maquinilla por todo el cuerpo. Aquí es el sitio de los más delicados porque está la vena esta, ¿ves? Hay que tener un poco de... ¿Por qué tú le puedes hacer daño con ella, con la máquina la...? La puedes pinchar con esto y si pinchas la vena, pues hay que coser porque, vamos, se desangra en cero coma. Hostia, qué difícil me pasa a mí esto. Esto esencial son las posturas de los pies, las rodillas. Tú la tienes que tener sujeta siempre con los pies, ¿vale? Y si la tienes bien colocada, su piel estará estirada y no te va a quedar así con la arruga. Porque la arruga, si entra por aquí... También la cortas. Hay que cortar la lana lo más cerca de la piel que se pueda, sin hacerle daño. Claro, es muy fácil decirlo, sin hacerle daño. Y hay que intentar sacar la lana de un solo tajo. Quiero decir, si cortas aquí dos veces, si te fijas esta lana no sirve para nada. Porque es muy corta, ¿sabes? Esta oveja tiene la lana muy corta, pero hay ovejas que la tiene mucho más larga. Y entonces la mecha, entre más larga, mejor. Vale, vale. Es que estamos empezando. El empiece es la zona más complicada. La barriguera, el cuello, que aquí suelen tener, ¿eh? Esto es lo más complicado. Donde haya pellejo, mal asentro. Eso es, donde hay piel, donde hay arruga. Si te das cuenta, te vas girando con el pie. Hay que ver fijas, la cura es que viene siempre trabada... Siempre hay que tener trabada con la rodilla. Eso es, con las patas con el pie calzada y que no caiga para allá. Y esta sujeta al paladar, ¿de más allá o más acá? Joder. Esto en un principio, que más te va a doler la espalda porque es de la que estás girando. Pero bueno, tú tranquilo que son dos meses solo al principio. Después ya no te quedo. Caché la mar salada, tío. Es muy difícil encontrar esquiladores españoles. Habría cuatro cuadrillas en toda España, más o menos, así que conozca yo. Ahora ya la ponemos a la larga. Hay ovejas que se esquilan mejor y otras peor. Pues no se ha coincidido un rebaño de ovejas que tienen cría. Y la oveja cuando está dando leche... Peor, ¿no? Es que es peor. Tiene como un poco de fiebre. Ostras, esto me parece una de las cosas más difíciles que nos va a tocar hacer. Bueno, una la tenemos, ¿eh? Madre mía, venga, trae. Esto ya te lo voy quitando yo. Mira, ¿ves? Esta será mucho más fácil porque de entrada no tenemos barriguera. O sea que por ahí no hace falta pasar la máquina. Tenemos mucho adelantado ya. Venga, la próxima voy a hacer yo el intento de coger. Te la digo el intento porque ya no me va a salir, pero bueno. No, no, en esta ya directamente te voy a dejar un trozo para que las quede. El pastón se ríe, se parte de mí. Que vosotros estáis habituados, pero para mí esto... Bueno, Miguel, yo creo que en esta ya podías intentarlo, ¿no? ¿Qué? ¿Ya? Esta es una baja muy fácil. Yo creo que podías intentar determinarla, ¿no? ¿Ok? ¿Te parece bien? Ostras, así ya de primera. Tira, ¿eh? Que se uncia las piernas. A ver. Quieto, quieto, quieto. Quieto. La barriga, la barriga no, perdón. La cabeza detrás de las piernas. La cabeza detrás. Espérate a ver que la paso. Ahí, ahí, ahí. No, este pie atrás. Detrás de sus patas, de las dos patas. Detrás. Detrás. Ahí, ahí, ahí. Y apretando el cuello. Ahí. Ahí. Eso. Eso se lo tienes que quitar, si no el pastor se cabrea, se pone bueno. Sí, ¿no? Sí. Vale. Vale, ahora como la voz. Ahí, ahí. Tú aprieta de las rodillas ahí. Ostras. La mano está acompañando, estirando un poco. Si puedes, hasta aquí. Despacito. Ostras, lo que es difícil es manejarla, ¿eh? Estar a todo. Si yo, mira, si llevas la mano. Dime. Bueno. Si la llevas por debajo de la gana. La máquina corre, ¿vale? Si la llevas a la mitad de la lana, la lana está sucia, no te deja correr. Bueno. Ya te asustes. ¿Qué nos faltaría? Un poco aquí. Este repasa, ¿eh? ¿Eh? Para todo. Ya, ya. Vale, vale. No se la hace demasiado, ya. Porque si yo después acostumbo. Que te vaya a limpar. Vale. Bueno. Una ya la puedes cobrar, ¿eh? Madre de Dios. Vamos a marcar. Máquina ahí. Marcar importante, ¿no? Hostia, lo más importante. ¿Me vais a vestir de Bob Esponja? Bob Esponja. Cuidado. Bob Esponja. Esto es más duro de lo que parece. Vas aquí y coja arrugas, ¿sabes? Eso también ocurre, ¿eh? ¡Oh! La madre que la parió. Bueno, pues luego durante la actuación te tocará hacer también alguna cosilla. ¿El qué? Vestirte de Bob Esponja. No me fastidies. Sí, señor. Aquí hay que estar las verduras y las maduras. De esto me estoy enterando ahora. No me fastidies. Sí, sí, sí. ¿A ti esto cómo planificáis el año? ¿Lo espectáculo te cuenta? Porque supongo que hay alguien que esté manejando eso y te cuente. Oye, este año quiero... Sí, el jefe es el que dice más o menos lo que quiere. ¿Y dan mucha guerra luego los músicos? No, no te creas. Yo por lo menos con los que he coincidido son buena gente. Te ayudan en todo lo que pueden. Sí, hay muy buen rollo. En un verano se puede ganar 11.000, 12.000 euros. Depende ya, cada uno. Hay unos cobran más, otros cobran menos. ¿No está mal cuando? Sí. Para 60 días no está mal. Vamos a montar la mesa ya, ¿no? Sí, sí, la mesa de sonido. Es una mesa digital. Ahora ya tiene todo en uno. Tú eres el amo del calabozo, porque se te va la mano en el concierto y fuera, en la verbena. También soy responsable. Si suena mal el que se lleva los palos, soy yo. Bueno, te voy a dejar aquí montando, que voy a echarle una mano a David. No vaya a ser que luego me echará por camino. Bueno, ¿qué te parece? Que tenéis un tuteo esto. Que esto hay que contarlo, que se sepa, joder, que no es llegar y pim, pam. Se piensa que la fiesta ya está montada cuando llega. Luego vosotros lo sufrís un poco menos, pero luego cuando llegas a las fiestas y la gente está de fiesta... Y tomate caña, claro. Hay gente que toma un par de copas de más y no sabe tampoco, gente que se suba al escenario. Pero esos los músicos son los que tienen que tragar más, esos tienen que tragar, bueno. Bajamos las cortinas y estaría listo. Aquí lo que hay que saber muy bien es dónde pisas en cada momento. Sí, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, bajando una escalera o cualquier cosa siempre te puedes tropezar o algo. Intentamos, en un cambio en escenario se intenta que todo esté más o menos... Ahora que dices esto, yo me pregunto, a ti te pilla una caída mala y tienes que estar cinco días de baja en tu casa y preparas una avería gorda de verano, ¿no? Aquí en la orquesta. Sí, porque tendrían que buscar otro montador. Claro, que es el que... hasta que coja el ritmo y tal. Llevo cuatro años, Chuchi este año es el primer año que está. Entonces sí que hemos estado abriendo y cerrando el camión varios días antes de empezar. Para que sepa cómo... Sobre todo recoger, es más difícil recoger que montar. Nada, recoger, bueno, al montar sí que para... Pues vamos con cuatro horas antes de... Ahora vamos con cinco horas, para que no nos pille mucho el toro. Pero para desmontar, tiempo tenemos, porque encima en el camión tenemos cama y nos podemos quedar a dormir en el camión. Vale. ¡Eh, qué habilidad tengo haciendo los nudos! Pues primera parte finalizado. Ahora ya, esperad a que vengan los músicos. ¿Ahora qué os dediquáis? Pues a descansar un poquitillo, que la noche va a ser dura. Vale. ¿La agarro yo o la agarras tú? Yo no me voy a atrever, con cuál... Da igual, aquí hay que hacerlas todas. Da igual, hay que hacerlas todas. A ver, yo aprendo. La coges del cuello para atrás, el cuello para atrás, y la llevas de aquí, ¿no? Si tira mucho, metes el dedo entre las muelas y los dientes, ¿eh? Con ojo. Agarras una mano y otra aquí, así. Y el caso es tirarla para abajo, luego con las patas. Y la rodilla, la aprieta la rodilla, que pujas mucho menos. Porque la parte de atrás está en las rodillas, ¿sabes? Y lo de siempre. Después las posturas son siempre las mismas, los pases siempre igual. Para que se haga una idea, ¿qué pesa una oveja de estas? ¿Qué pesará? Ya puede pesar, no sé, 60 kilos. 60 o 70 kilos, ¿no? Sí, más o menos. Empiezas como aprendiz en una cuadrilla, pim, pam, pim, pam. Al año siguiente vas a hacer otro cursillo, yo creo que con un par de cursillos y un par de campañas. Y después el otro experiencia, y un año, y otro año, y otro año. Claro, manejarla así, con las rodillas, sin que se te vaya, no creas tú que... Pero hay después la oveja de leche, las haz, que algunas llegan a los 100, ¿eh? ¿Tú cuánto tiempo llevas dedicado a esto y cómo empezaste? En mi familia hubo ovejas siempre. Un compañero y yo decidimos venderlas y decidimos crear una... Dedicarnos a esquilar. De ahí hicimos una empresa que se dedica a esquilar en toda Castilla y León. Valencia, Zamora, Salamanca, etc. ¿Se vive mejor esquilando o con las ovejas? Es diferente porque las ovejas, el ganado en general, es muy esclavo. Son 365 días al año. Si no hay días de fiesta no hay nada. Eso es, si no esquila esto, aunque es muy duro, es mucho más duro físicamente. Pero bueno, los domingos, hay domingos que no trabajamos. En invierno, cuando no es o no... Estás en casa preparando otras cosas. Mira, ¿ves? Ahí... Perder la concentración. Y se trabaja más físicamente en menos tiempo. Pero compensa, ¿eh? ¿Sí? Sí, te da más tiempo para estar con la familia, para... Otras cosas. ¿Qué es lo peor que tiene este trabajo? Lo peor. La dureza física. Sí, la dureza, porque en realidad te dedicas a ello... Hombre, por dinero, como todos los trabajos. Por lógico. Pero porque te gusta, te gusta el tema de esquilar, de la gente que esquila, de... Siempre nos reunimos un par de veces al año en concursos de esquila, aquí hay. Uno en Burgo siempre, otro en Extremadura siempre. Ves a los compañeros, charlas... Pero sobre todo te gusta, y después, porque bueno, vives de ello, claro. O sea, da gusto ver cómo manejas a la oveja. Con lo difícil que es, es que no actúo. Pero se sabe que es difícil cuando lo intentas. Quiero decir que parece muy fácil, pero al intentar lo que quieres... Tenéis ahí un spray para hacerse heridas, ¿no? Eso es. Un cicatrizante. Cuando se te va la mano y cortas, pues... ¿Está? Está. Yo tuve un poco de ventaja porque desde pequeño ya empecé, pues cuando veía a mi padre y los amigos esquilar, te dejaban una, después dos, después vas empezando poco a poco. Bueno, vete preparándote que te voy a sacar aquí un trozo y te la dejo, ¿eh? Vale, vale. Bueno, ahora ya, ahí te quedas, pongo ya, ¿eh? Pie derecho ahí. Como la... O sea, como la tienes tú ahora mismo, ¿no? Pie derecho ahí con la frontera hacia adentro y pie izquierdo siempre por delante de esta pata ella. Y bien animado a la hoja. Entre más animado mejor. A ver, ¿no la tienes? Venga. ¿Cómo? Espera. ¿Cómo empiezas aquí? Espera, mira. Estos pasos se los das aquí en tu carrera. ¿Sabes? ¡Oh! Eso también ocurre, ¿eh? Es... La madre que la parió. Eso también ocurre. ¡Oh! ¿Dónde me ha dado? Ya, ¿dónde duele, verdad? Suéltala, suéltala, que la colocamos otra vez. Suéltala. Bueno, ahora un rato, sí que la termino yo para que te recupere. No, para, para, Marquis, tío, para. ¡Hostia! Me ha revuelto hasta el estómago, tío. ¡Ay, qué estómago! ¿Qué? ¿Te pasa? Bueno, le hago un trozo y acabas tú. Venga, va, esta ya... Coge aire, mientras tanto... No es broma, pero se me cana hasta lágrimas, macho. Créate, créate, créate. Créate, créate. Sé lo que desea, eh, que ocurre. Bueno, ya lo estoy entiendo. Ha empezado... Ha empezado la verbena. Y no ha trabado nuestro trabajo, porque nosotros pensábamos que íbamos a estar tranquilitos hasta las 5 de la mañana, que es la hora en la que previsiblemente va a terminar. Si no hay vistas... Pero no, amigos. Me han metido un trabajito extra. David está en las luces. Xuchi está en el sonido. Y a mí me han dicho que tengo que hacer extra en el escenario. Me tengo que trabajar. Hasta ahora. Estas son las cosas que casi nunca se ven. ¡Pasa! Ya estamos. Oye, estáis triunfando ahí, eh. No hay buenas pases. Esto es de bailar agarraos, este pueblo, eh. Esto es de bailar agarraos. Este pueblo es de bailar agarraos. Se anima más. Con el frío que está haciendo, además. Sí, sí. Ahí que está. ¡Eso es muy cabroso para Bob Esponja! Bob Esponja, tú sabes la canción, claro que sí. Se la ha inventado él. ¡Madre mía! Pero tenéis que echarme una mano. Dice algo así como... Que vive en la pina, en la fondo del mar. Bob Esponja. Su cuerpo amarillo absorbe sin mar. Bob Esponja. El mejor amigo que puedes tener. Bob Esponja. Igual que los tristes se puede flotar. Bob Esponja, Bob Esponja, Bob Esponja. La niña ya empieza a sudar, va, 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 va. Seguimos cantando otra vez. Vale, venga. Que vive en la niña debajo del mar. Bob Esponja. Su cuerpo amarillo absorbe sin mar. Bob Esponja. El mejor amigo que puedes tener. Bob Esponja. Igual que los tristes se puede flotar. Bob Esponja. Bob Esponja ya llegó. Bob Esponja. Que vergüenza ha pasado, Dios mío. Bueno, he entrado así, te he pillado. Perdóname, pero... Tenía que haber ido para el otro lado, sí, ¿no? Sí. Eso, sí que... Pero ahora tengo que pasar por ahí... Al final de verano estás eso, como un robot, porque acabas de un pueblo y, por ejemplo, acabamos a las 6 y tienes que ir al día siguiente otra vez a empezar de nuevo. Y ya no sabes ni en qué día vives. En verano no sabes ni en qué día vives. Ni en qué pueblo. Ni en qué pueblo estás. Una vergüenza horrorosa. Esto no es lo mío, lo siento. Vámonos, Martina. Que sigue la verbena. Los músicos muy bien, la relación con ellos es muy buena. Siempre te echa una mano en todo lo que puede. Vamos, Miguel, que no te veo moverte nada. Moviendo esas caderas. Una convivencia muy larga en verano. Encima somos gente muy distinta, que no nos conocemos de nada y se lleva muy bien. Este es el baile del azúcar. Muy sencillo, Miguel. Si quieres subir, estás a un tiempo de subir aquí a bailarlo con nosotros. Venga, arriba, arriba. En el pecho. Martina, para hacia, vale, ya. Toca para allá. A ver, repetimos ese azúcar. ¿Tenemos? Venga. La rodilla está aquí. Ahí, vale. Voy a dar los pegos y la pieza. Ahí. Esto así. ¿Vale? Porque si vas así, pillalas arriba. Vale, entonces sí. ¿Vale? Muy bien. Perfecto. Eso es, la rodilla derecha. Apoya el diente, este, este diente de... Ahí, así. Ese tiene que ir siempre sobre la piel. Ahí. ¿Ves? ¿Te das cuenta el corte? Esta, detrás, detrás. Detrás de tu... Ahí. Ahí. Ahí, güey. Vale. Meto la puntura del pie hacia adentro. Ahí. Apoya el diente del extremo. Sí, ¿por qué? El de ataque. Se llama... El de ataque, el de allá. El diente de ataque, se llama. El del extremo de allá. Es el que te va a marcar por donde vas. Es que me da miedo, ¿sabes? Cortar, ya. Claro. Te cuesta mucho más estirarlo así. ¿Sabes por qué? Porque al ir por la mitad de la lana así, por esto sucio, corta muy mal. Si vas por lo blanco, mira. Ahí, tú este diente lo apoya a los sin miedo, que no le hacen nada. Ahí, ¿no? Ahí. Lo apoya sin miedo. Y vas a correr. ¿Ya ves? ¿Te das cuenta que corre mucho mejor? Esta zona es la más eso porque es de... Aprieta en la rodilla derecha y no te vuelve a agarrotar. Qué malo de la pared. Bueno, coño. La que... Pues hay malas... Cuidado, no te voy a sacar para encima la máquina y te cortes. Que soy el más serio que la patada en los huevos. Joder. Venga, ya, ánimo, que ya está. Esta es la parte más complicada, ¿no? Sí. Tú, el diente de ataque siempre apoyado en la piel. Siempre. Es complicada porque ves que es arruga. Sí. Esta zona me da más miedo todavía a cortar. El truco de esquilar bien es... El ir despacio. Detrás, detrás, detrás. Aquí, aquí, Miguel. Más atrás, detrás de sus patas. Esta también. Más atrás. Tu pie izquierdo, pie izquierdo. Detrás de esta otra. Ahí, ahí. Así. Eso es, ahí. Muy bien. La posición de las piernas es esencial para hacerlo bien. La mano izquierda aquí. Bueno, aprieta las rodillas. La tengo ahí medio auspiciada. No, no sé si se, no. Ahí entre más rectas están las rodillas y la espalda mejor. Es verdad que aquí tiras de espalda. ¿Eh? Y aquí tiras de espalda, pero bien, ¿eh? Aquí estoy haciendo una chapuza cojonuda. Aunque parece que vas a toda máquina, por decirlo de alguna manera, que vaya el pein entero, puesto sobre la piel, que no tengas que pasar tres veces por el mismo sitio, todas esas cosas al fin del día se notan. En el cansancio y en el rendimiento. Ahí. Bueno, si la ves que no se mueve, la dejas que caiga, que agarras esta pata, que así la desequilibra. Muy bien, hostia, vaya maquinada. Despacio ahí. Vale, muy bien, vale, vale, vale. No levantes el diente de ataque. No te vas a la mitad de la boca. Bueno, ahora ya así. Vale. ¿Está ya? Este borde un poco ahí. Bueno, vale. Vale, perfecto. Bueno, esta la puedes apuntar tú, Pati, ¿eh? O sea, esto es muy duro, primos, muy duro. ¿Y tú cómo aprendiste esto? ¿Cómo se aprende? Esquilando con mi padre, las nuestras, nos juntábamos cinco o seis ganaderos, esquilábamos las nuestras, un día esquilas una, otro día dos y así. Y después ya desde que nos dedicamos a esto, pues, con gente que venía de Nueva Zelanda y de demás. ¿Y aprendías viéndolos, no? De ellos, uno te enseña una postura, otro te enseña que para la lana merina es mejor un peine cinco, por ejemplo, porque tiene más punta. Para otra lana es mejor un peine con menos punta para que no pinches. Para echar un vistazo, fijaos, Alfonso, cómo está sudando. Y, hombre, calor, calor, ahora mismo no hace, ¿eh? Fijaos la paliza que es esto. Hay que empezar poco a poco. Bueno, Miguel, calienta, que entras, ¿eh? Venga. Ahí vas. Como siempre, los pies detrás. Tú déjamela cabreada. Los pies detrás y la cabeza en medio. ¡Ojo, ojo a los huevos! Quieta. Tu pie detrás de las patas de ella. Detrás, aquí. Ahí. Cabeza un poco arriba. Se te mueve menos. Ahí. Eso es. Va, ¿eh? Vale. La mano esa aquí. Eso es, muy bien. Vale, lo tienes controlado ya. Apreta las rodillas ahí. Pones tu mano. Sabes que la tienes que quitar cuando llegue a la máquina. Vale. Ahí. El diente que vaya siempre sobre la piel porque si no, no corre. Vale. ¿Ve? Máquina, si la dejas, gira. Entonces hay que dejarla como que se apoye en la lana, en la piel, perdón. Ella intenta girar hacia afuera. Al intentar girar hacia afuera, el diente este se apoya en la piel, ¿vale? Si ves que no para, la dejas caer al suelo y le levantas esta pata. Y si ya no para, esto es la postura del perdón, que quiere decir la rodilla hincada aquí. Ahí. Bueno. Ahí. Pero cómo se nota que a mí me torean, ¿eh? Eso es esencial, la postura, la colocación de los pies. Listo. Marcada. Si el que hoy piensa que esto no lo hará en su vida, nunca se puede decir de este agua no beberé. Venga, vamos. ¡Ah! ¡Oh! Terminó la jornada. No os voy a decir cómo tengo la espalda. No me imagino cómo la tienen que tener los esquiladores de hoy. Moliditos. Os puedo asegurar que esto es una de las cosas más duras que nos ha tocado hacer. Incluso con una parte de mi anatomía que no sé si está en perfectas condiciones. Pero bueno, si queremos tener jerseys para el invierno, pues no nos queda otra. Habrá que esquilar. Al fin y al cabo, alguien tiene que hacerlo. ¡Vamos! 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 Cinco de la mañana. Hemos acabado ya la verbena ahora mismito. Todavía queda gente por aquí. Vamos nosotros a empezar a recoger. Ahora empieza nuestro trabajo otra vez. Bueno, ya veis que quedan aquí vestigios todavía de lo que ha sido la actuación. Vaya, parece que os habéis dado, ¿eh? Un poquito. ¡Joder! ¿Ya empezamos? Va más rápido esto que el montaje. Bueno, no te creas. Bueno, ¿qué te parece? Después de toda la juarga, ¿eh? Ahora esto no hay Dios que lo aguante. Bueno, montar por la tarde todavía, pero a estas horas esto se lleva fatal, ¿eh? A la historia es acordarse cómo va todo, ¿no? Sí. Esto es como montar un rompecabezas otra vez. No te preocupes, que no se cae, ¿eh? ¿Vamos a meter esto ya? Sí, le metemos para adentro. Venga. En el sector sí que es trabajo. Hay algunas orquestas que no lo llevan tan bien, pero en general sí que se está manteniendo más o menos. ¿Cómo se nota, eh? Al principio estábamos aquí de chachara y a estas horas ya no apetece ni charlar. Miguel, ¿vas ayudando al botón este verde? Sí. Ahora cuando te diga yo voy a ir recogiendo la lona. Venga. Mírate, ya me dejan el primer día del aparato. Vete, dándole. Vale, dale sin miedo. Vale, por ahí. Voy a soltar la lona ahí atrás que me queda. Y ya estaría. Ya el día menos pensado pues te contratamos. Pasas por la oficina y... Pues sí, ya, esto es... Estos son tres días que vengas más, ¿eh? No... Sí, pero esto es lo que te digo. El primer día, bueno, por dices, venga, no hay problema, pero la temporada me habéis asustado. Esto de llegar aquí todos los días, todos los días igual, 20 días, 20, 25, como en agosto que vais a tener. Llevamos a las 7 y nos marchamos a las 7, Chuchi. Es que os quejáis de cualquier cosa. Sois un pelín tiquismiquis, un pelín, nada más. Pues esto estaría. Chuchi, ¿qué ha pasado? Hoy me cago en 10. Ahora hay 20, llevamos. Esto es más duro de lo que parece, ¿eh? Ahora ya se cierra el telón del todo. Ya está. Hasta el próximo sábado. ¡Vale! Ya está. Pues chicos, va a ser un placer trabajar un día con vosotros. Normalmente. Que nos volvamos a ver. Lo mismo. Así que, si es en mejores circunstancias, mejor, ¿verdad? Bueno, gracias por la ayuda. Pero bueno, nos hemos enterado de que también hay alguien que tiene que hacer estas cosas. Hombre, claro. Que os vaya bien, gracias a vosotros. A vosotros. Venga. Pidaros. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.